Hola, buenos días. Oye, ¿tienes un papel y un bolígrafo llamando? Te tengo que dar una información. Es que es eso, que me he enterado que hay una persona que está en su casa y entonces quiero dar la señas para que vayan a casa a Carla. Por eso es que yo no quiero llamar a la policía, que quiero que llame usted. Enfrente, en el número uno, es un local que tiene una persión amarilla. Ponga eso, por favor. Llamando a ese teléfono, hay una dirección que vive en el au. En la lonja está el puesto que se vende o se alquila. Y entonces ella no puede coger el teléfono, tiene que ir a esa dirección, que está cerrada solo con el quisquete, tendrá que tirar la puerta abajo, lo que quiera. En la misma dirección, no, por Dios. Y te explico esto, mira, escúchame bien. Es una calle, es una cuesta arriba, ¿no? Y entonces, donde acaba la cuesta, hay una pared y una casa y tal. Entonces, a la derecha hay una calle que es de circulación. La segunda es una calle pequeñita que no tiene salida. Y aparcan coches ahí. Es una entrada de dentro de los bloques. Ahí en esos bloques, en esos bloques, aparcan coches. Y entonces, y una puerta pequeñita al lado. Ahí tendrán que tirar la puerta también para entrar, porque está cerrado con llave. Vale. Ahí tendrán que tirar la puerta también para entrar, porque está cerrado con llave. Ahí tendrán que tirar la puerta también para entrar, porque está cerrado con llave.